Buenas tardes, días, noches, según donde se encuentren en cualquier parte de la República. Mi nombre es Paco Osuna, tu arcángel del amor, transmitiendo para Frecuencia Antares Radio y Televisión desde San Vicente, Chicoloapan, aquí en un hermoso y maravilloso lugar que es Casa de Día del adulto mayor en San Vicente, Chicoloapan, donde se ven impresionantes actividades, se ve un lugar maravilloso, confortable, y sobre todo donde los adultos mayores pueden venir para poder aprender, para hacer ejercicio, activarse y tener esa vitalidad que ellos necesitan. Y pues estamos aquí con dos hermosas damas que nos están recibiendo el día de hoy precisamente para esta hermosa y maravillosa entrevista con nuestra gran amiga Eli Ríos. Gracias Eli, gracias por recibirnos. Y con Ana Lilia, gracias Ana Lilia. Y bien, pues vamos a iniciar esta hermosa entrevista de las actividades que se realizan. En este caso, ¿qué es Casa de Día? Bueno, la Casa de Día, como bien lo dices, es un lugar donde se pretende se mejore la salud y el entorno social del adulto mayor. Entonces, esto se logra con la activación física, con talleres ocupacionales y con algunas otras áreas que tenemos dentro de casa. Perfecto. ¿Y cómo fue la idea de fundar Casa de Día? Bueno, principalmente por la necesidad. Aquí dentro del municipio de Chicoloapan tenemos una población muy grande de adultos mayores, por lo cual era ya también esa necesidad, como repito, de crear algo para ellos. En Casa de Día, ahora sí que se les recibe con los brazos abiertos. Y como bien lo dices, la presidenta en este caso, Silvia Moreno, preocupada por el buen funcionamiento del adulto mayor, pues también metió algunas áreas dentro de Casa de Día, como son el área médica, gerontología, odontología, odología y rehabilitación física. Perfecto. ¿Y cuáles son los talleres que se imparten aquí? Pues los talleres es de foamy, globoflexia, eso, y pues tenemos varias actividades que pueden hacer aquí los adultos mayores. Exactamente, pues. Y proyectos que se vienen también haciendo aquí con, este, como hacer, este, un jardín. Oh, está interesante. Y bueno, hacen sus actividades aquí también afuera, este, para que ellos estén más activos. Así es, he visto hasta los bailables también, que se organizan las conferencias. Es una danza folclor, que, este, que, pues ya ahorita, este, ya la estamos impulsando más, para que, este, pues nos represente a Chicoloma. Perfecto, así, y me gustó mucho también lo de los fans, esa ayuda que se les dio. Así es, este, pues gracias a nuestra presidenta municipal Nancy Gómez, ella, este, desregada el fans, y bueno, ahorita ya se ven hermosos los grupos, que, al cual tenemos también muchísimos, que ya, este, son 17 grupos los que tenemos ahorita, y, este, y todo, pues ya se les repartió su fans. Este, bueno, y todavía estamos en eso, pero, este, cada día estamos creciendo mucho más, mucho más. Perfecto. Adultos mayores. Y eso es maravilloso, porque es una ayuda, precisamente, de los adultos mayores de Chicoloapa, e incluso también, pues, se ha llegado la noticia en otros municipios cercanos, y que se acercan a Casa de Díaz para poder tener esa activación física, esas conferencias maravillosas como la que tuvimos hoy. Así es, aquí se les da, este, pláticas nutricionales, los adultos mayores, este, hoy tuvimos una, precisamente, de Yacul, que es, este, de diabetes, y, bueno, les encanta porque ellos aprenden a, a nutrirse, a alimentarse muy bien, y, este, bueno, nos los piden, pues, adelante. Exacto. Estamos consintiendo lo que ellos nos piden. Muy, muy bien. Vemos también los servicios médicos y los talleres que se dan aquí. Así es. Y la activación física a través del ejercicio, como, eh, veo que hay zumba y también... Hay zumba, tenemos aparatos también para que ellos realicen, este, su rehabilitación, caminadoras y, este, escaladoras. Entonces, este, les dan también, este, pues, la terapia física, este, que también es buenísima para ellos. Han venido personas que, que vienen en silla de ruedas y ahorita ya está, este, ya nada más traen hasta su bastón, nada más. Pero la verdad es que les ha servido muchísimo y, bueno, pues, aquí los apapachamos mucho. Exactamente. Y se ve hermosa la casa de día con las personas que vienen aquí a aprender, a activarse y, bueno, y a nutrirse también. Así es. Esa es la cuestión para poder seguir ayudando a nuestros adultos mayores. Así es. Y vemos que están formando nuevos grupos. Así es, este, pues, hay personas que ya saben que tenemos varios grupos y, bueno, en... Nos están pidiendo que en otras colonias, pues, que formemos y en eso estamos porque, pues, ahora sí que nos lo piden y vamos a apoyar. Vamos a apoyar a todo el adulto mayor para que tengan su actividad física y seguimos formando grupos. Exactamente. Pues, ahí están, amigos, pues, para que se integren y vengan aquí a casa del adulto mayor y puedan pedir informes acerca de los diversos servicios, talleres, conferencias que también se dan. Y sobre todo, pues, para sentirnos bien, sentirnos contentos y activarnos porque así podemos tener esa energía que también y esa sabiduría que nos comparten los adultos mayores para ir aprendiendo de todo eso. Yo me siento feliz aquí con Eli, con la Lilia, y, pues, agradeciéndoles, muchísimas gracias, la invitación por estar aquí, a todos nuestros amigos que nos están viendo. Y sobre todo, pues, es un lugar maravilloso para que todos ustedes vengan, incluso, pues, de otros municipios también para que vengan y se inscriban. Y sobre todo, pues, si tienen una cuestión de salud, pues, aquí también pueden ser atendidos en casa del adulto mayor, casa del adulto mayor. Así es, pues, de antemano, pues, les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias, gracias. Pues, está ubicada en Zare, en la Vendida Láctea, este, todo Río Manzano, llegando a la Estrella, como aquí en muchos metros, o más, no, izquierda. Entonces, pues, los esperamos aquí y estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eli. Pues, ya lo saben, amigos, aquí pueden traer a los adultos mayores que quieran distraerse, que quieran aprender y que quieran, de esta manera, nutrirse en el alma. Así es. Así es. Pues, muchísimas gracias, Eli. Hasta luego. Gracias, gracias a la Lidia. Gracias a ti, Paquito, por venir aquí a visitarnos. Claro que sí, aquí vamos a estar más seguido porque me encanta Chico López. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto. Bye, bye.